Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial te mostraré cómo cambiar fácilmente el correo electrónico de tu ID de Supercell en Clash of Clans en 2023. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador web e ingresar en la búsqueda Clash of Clans Soporte. Haz clic en el segundo enlace de la búsqueda que dice formulario de contacto. Una nueva página de formulario se abrirá. Seleccionamos el enlace en color azul que dice contáctanos, donde debes seleccionar el idioma español y la categoría otro problema. Luego escribe tu etiqueta de jugador o nombre de cuenta junto con el correo electrónico asociado a tu cuenta. En la sección de mensaje explica que deseas cambiar tu correo electrónico de registro de tu ID de Supercell y proporciona toda la información relevante para que el equipo de soporte pueda ayudarte mejor. Una vez que envíes el formulario, el equipo de soporte se pondrá en contacto contigo para ayudarte a cambiar tu correo electrónico. Si este tutorial te ha sido útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales. Gracias por ver.